Música Soy Gina Batista, gracias por acompañarnos en Conversaciones. Hoy les tengo una conversación muy especial, muy diferente. Rodrigo Gallegos, músico electroacústico, Rodrigo. ¿Y qué más? Compositor. Me considero compositor experimental. Me gusta la música experimental. ¿Qué podemos definir como un compositor experimental? Bueno, yo lo que más me gusta buscar dentro de la música son precisamente nuevos sonidos. Más que no me voy tanto por el camino, digamos, de... De lo conocido. De la música convencionalmente conocida, digamos, funcional, ¿no? O sea, que tiene ciertos acordes que funcionan para algo, que llaman hacia algún lugar. Sino más bien usar el sonido como materia prima. El sonido crudo, digamos. Me haces recordar lo que llamaban el sonido 13. Ah, bueno. Soy gran admirador de Julián Carrillo, sí, claro. Pues si bien él se fue bastante por un camino también académico, pues era una persona, un compositor que siempre estaba buscando cómo llevar un poquito más allá, ¿no? De donde estaban todos acomodados, llevarlo un poquito más allá, ¿no? ¿Un poco tú buscas encontrar nuevos sonidos? Pretendo, sí. O sea, realmente es algo que... ¿Es que sale o...? Sí, sí, sí. O sea, es algo que por suerte he logrado encontrar cosas que uso ya cotidianamente y que además no me dejo de sorprender, ¿no? Eso es lo que me gusta mucho del sonido, que no me deja de sorprender. Todo el tiempo estoy escuchando cosas y todo el tiempo estoy llevando mi set de grabación, que tengo un set de grabación portátil, lo estoy llevando a todos lados, ¿no? ¿Para encontrar sonidos distintos? O cuando ya encontré, ¿no? Me gusta mucho, por ejemplo, la cocina. La cocina es una parte donde, un lugar donde encuentro muchos sonidos. ¿Qué haces? ¿Qué canta en la cocina, vaya? ¿Qué suena en la cocina? Pues escuchan muchos sonidos que para nosotros son cotidianos, pero que si uno se acerca más al sonido en sí... Sintiendo el agua caliente, en ciertas teteras, este... O incluso, por ejemplo, una tetera con poca agua que le pegas y mueves el agua y escuchar como... Todos esos sonidos son los que yo en particular, pues reúno, después trato de ver bien cómo replicarlos, para, no sé, por ahí llevarlos a tocar en vivo, o de ahí que surja una composición que muchas veces termina siendo usada, bueno, en danza, en algún corto... Ah, sonidos de la naturaleza. Sonidos de la naturaleza también, sí. Debe ser muy rico encontrar cosas interesantísimas ahí. Sí, he hecho ese poco... Desde aves hasta insectos. Ah, bueno, sí, las aves son... es algo que honestamente no me deja de... este, no me deja de sorprender, porque es increíble como un animal tan pequeño puede hacer tantos sonidos tan distintos y tan complejos que un humano nunca ni siquiera soñaría poder hacer, ¿no? Ah, qué interesante. Rodrigo, a ver, tú llevas mucho tiempo viviendo en Cuernavaca, pero háblame de tu niñez. ¿Dónde naciste? ¿Dónde empieza tu vida? Este personaje que van a ver aquí, que se nos va a acercar, se llama Champi, y es el gato de la casa. A ver si ahora se sube con nosotros. Ojalá. Vienes del Distrito Federal. ¿De dónde vienes? Yo nací en el DF, nací en 1985 en el DF. En el año crucial. Exactamente. Que la tierra... Sí, a dos meses del gran temblor. Nací allá, estuve hasta los ocho años, fue poco tiempo, porque mi hermano, el más grande, que en ese entonces tenía once, todo el tiempo tenía dolores de cabeza, la pasaba muy mal. Seguramente por la contaminación. Por la contaminación. Finalmente el doctor termina diciendo que es la contaminación y nos mandan a vivir para acá. Directamente el doctor dice lo que le está haciendo mal a Gustavo es la ciudad, la contaminación. Entonces nos venimos a vivir aquí y aquí estoy viviendo, viví como unos 15 años, yo creo. Sí. Después vuelvo al DF, como muchas veces siempre la gran ciudad llama para ir a trabajar, para ir a estudiar y demás. Voy a estudiar arquitectura, no termino arquitectura, me vuelvo para Cuernavaca a estudiar fotografía, termino mis estudios de fotografía y después me voy a Argentina a estudiar composición electroacústica. ¿En qué momento dices la música es lo mío? ¿Tardaste? ¿Fue un camino largo? ¿Cómo fuiste enterándote? De alguna forma siempre supe que la música era lo mío, porque siempre, siempre estuve de alguna forma metido en la música. O sea, yo la batería, desde que mi papá me regaló una batería que fue a los 11 años, no paré de tocar. Y siempre busqué con quién tocar, qué hacer, todo, ¿no? Un grupo pequeño, me imagino. Sí, empecé con un grupo chiquito, o sea, de mis vecinos. Mi vecino era el que cantaba y tenía un micrófono de computadora, o sea, conectabas de aquí y solo llegaba como ni un metro. Y así fue, se fue armando la banda, terminó esa banda y después de ahí toqué con muchísimas bandas más, ¿no? O sea, he tocado, no sé cómo. ¿Batería? Siempre la batería, sí. Hablé tocado con unas 15 bandas. ¿Y de repente cuándo dices, bueno, me voy a dedicar ya de manera profesional a la música? Termino decidiendo estudiar puntualmente música electroacústica cuando estoy viviendo aquí en Cuernavaca estudiando fotografía. Siempre fue algo que me movió muchísimo y de pronto me llegó una oferta para ir a tomar un diplomado en Morelia de un programa que se llama Max MSP, que es un programa dedicado a, o sea, es programación pura dedicada a hacer sonido. Y me voy a Morelia a tomar el curso con Francisco Colasanto, que es un argentino que estudió en la universidad donde yo estudié. Entonces yo, por ir a estudiar este diplomado, leo su currículum, leo su biografía, veo donde estudió todo y veo que estudió composición electroacústica, que en ese momento yo no tengo idea qué es. ¿Qué es eso y en dónde? Y me pongo a chismear, a chismear, a chismear, a chismear, y cuando voy a hacer el curso, hablo con él, le pregunto qué onda, cómo, qué es esta música electroacústica. Y te lanzas a Argentina. Y me lanzo, y me lanzo a Argentina. ¡Guau! Bueno, ¿cómo te lanzas a Argentina? Si me permites, vamos a hacer una pausa, es muy, muy breve, y vamos a ver cómo fue que haces este primer viaje que definitivamente cambia tu vida, ¿no? La marca por completo. Regresamos, no se vaya. Bueno, ya ahorita ya captamos a Champi, no sé por cuánto tiempo, pero bueno, aquí va a estar un ratito, espero. Te vas a Argentina y ese viaje definitivamente te cambia la vida. Sí, me cambia la vida en muchos sentidos, o sea, yo realmente en ese momento que me voy a Argentina, ahora viéndolo así, en retrospectiva, como que digo, realmente me lancé a Argentina con 23 años y sin ningún plan, esa es la realidad. O sea, me voy con el plan de ir a averiguar la universidad. ¿Te quedas? Pero me acuerdo, o sea, me acuerdo perfecto del primer día que llegué, me instalo en un hotel y me acuerdo acostarme en la cama y decir, órale, pues ya lo hice, ¿no? Ya lo hice. No tenía ningún amigo allá, no conocía absolutamente a nadie y pues fue así como realmente, ahora sí que empezar desde cero, ¿no? Totalmente desde cero. Entonces, desde ahí, pues obviamente me hago amigo de la gente del hotel y demás, termino trabajando ahí en el hotel. ¿Y de qué trabajabas en el hotel? En la recepción, ahí en la recepción. Perfecto. Entonces, sí, para mí estuvo súper bien. Después me mudo a este lugar donde está la universidad, que es un pueblito básicamente, que se llama Bernal. Es una ciudad muy chiquita, pero muy pequeña, que vive o se mueve alrededor de la universidad. Yo cuando voy allá, son vacaciones, entonces es un pueblo fantasma el lugar. Entonces, yo llego y me mudo ahí, me mudé, duré dos semanas, porque dije, es la ciudad más aburrida del mundo, que no había nadie. Ya a los 23 años, imagínese. Claro, y dije, viajé 7000 kilómetros, tengo 23 años, no me voy a poner aquí, me estoy a dar aburridísimo. Sin embargo, empiezas a estudiar ahí. Sí, ya empiezo a estudiar cuando empezaron las clases, como un mes después, dos meses después. Entonces, pues ya empiezo a estudiar y la verdad que la carrera me fue gustando cada vez más. Me enamoré de mis profesores, son increíbles, la verdad que muchos compositores muy, muy, muy buenos. Armo una banda con la cual nos fue súper bien en el tiempo que estuvimos allá, nos fuimos de gira y todo. Y ellos mismos, los de la banda, pues terminan siendo mis mejores amigos, ¿no? Entonces, digo, ahí resumidos ocho años, ¿no? ¿Ocho años de que vas a la Argentina? Ocho años estuve allá, sí. ¿Y cómo regresas a México? Regreso, en realidad, porque pasaron dos cosas que fueron así como los que decidimos. Digo decidimos porque dos años antes de regresarme para acá, mi novia se va a vivir para allá conmigo. ¿Tu novia mexicana? Mexicana. Ella y yo anduvimos hace como 10 años, cortamos todo el tiempo que estuve en Buenos Aires y de pronto en una vuelta que doy aquí, regresamos, pero obviamente ella tiene sus compromisos y todo aquí. Algo de tu hijo, por favor. Vente. A ver si contigo se queda. No, tampoco. Y entonces se va a vivir para allá y ya estamos ahí chameando mucho, con un montón de fechas, con un montón de cosas. Y de pronto se pone muy mal su papá y le dicen que lo tienen que operar y es una operación del cerebro. Alto riesgo. Sí, 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 altísimo riesgo. Entonces, ella obviamente viene a la operación, por suerte sale todo bien, se regresa, algo no anduvo bien en la operación, que no le quitaron totalmente el tumor, lo tienen que volver a operar, o sea, una segunda operación riesgosísima. Y ella se preocupa muchísimo de estar tan lejos, ¿no? Claro. Y pues, o sea, directamente de pensar que en cualquier momento su papá se puede morir y nosotros tan lejos. Y justo en el mismo momento, bueno, por la misma época, a mí me dicen que me gané una beca de acá del Fonca y la beca contemplaba, o bueno, era requisito para tener la beca, venir, reunirse con el tutor por lo menos, creo que, no creo si cuatro o cinco veces al año. Entonces, yo hice cuentas y dije, pues, de las cuatro o cinco veces que voy a venir a México, pues, me voy a gastar toda la lana de la beca. Claro, me quedo en México, regreso. Entonces, justo había terminado la carrera, la banda ya estábamos muy mal entre nosotros, el papá de Betty se pone muy mal y me dan la beca. Y dije, ¿qué otro mensaje quieres, no? Dije, nos regresamos. Nos regresamos, curiosamente al papá de Betty lo operan el mismo día que yo firmo el contrato de la beca. ¿Sale bien? Salió bien, ahora mi suegro está espectacularmente bien, mejor que nunca, súper saludable. Y, pues, por eso decidimos volvernos. ¿Y qué empiezas a hacer? ¿Cómo empiezas a vincularte con la parte artística de México cuando regresas? ¿Después de ocho años fuera? Después de ocho años, sí, en realidad fue casi como empezar de cero otra vez. O sea, la verdad que sí fue difícil porque finalmente todos los... Empezar de cero y con algo, con una música distinta. Sí. ¿Cómo entras? ¿Empiezas a vincularte con gente que está vinculada con la danza? ¿Cómo aplicas? Pues ahí, mis dos grandes puertas, que la verdad que agradezco mucho que la gente, que haya gente que es tan generosa con las cosas que tiene. Mis dos puertas claves son Betty, mi novia, y la otra es Galo González, que es un compositor también de la misma línea que yo. Y ellos dos, Betty, me empieza a pedir mucha música para sus obras. ¿Qué es bailarina de danza contemporánea? Ya había ella usado unas composiciones que yo tenía ya hace mucho tiempo. Entonces, pues, al ella estar también tan activa dentro de la danza, pues, obviamente hace que mi música, pues, empiece a sonar. Y que la gente de misma danza empiece a escuchar, ah, oye, está chido eso, ¿quién te hizo eso? No, pues, que es Rodrigo. Qué diferente, ¿no? Sí. Y, pues, básicamente fue como poner a chambear mi música con la chamba de ella, ¿no? Bueno, pero qué suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la verdad que con ella estoy sumamente agradecido. Y, por otro lado, es Galo González, que también me abrió la puerta. Él es amigo mío de hace unos años, nunca fuimos tan cercanos, pero de que nos conocíamos, nos saludábamos muy bien y cuando nos encontrábamos, pues, platicábamos súper chido. Y en un momento, precisamente, en el cumpleaños de, bueno, el cumpleaños del hijo de un amigo, me lo encuentro ahí y estamos platicando y le digo, oye, pues, ya me regresé para acá, pues, a ver si hacemos algo juntos. Él también hace mucha música para danza. Y ahí empieza una parte nueva de tu carrera. Exactamente. Tu carrera prácticamente. Tu parte profesional de... Empieza, digamos, esa parte en Cuernavaca. En Cuernavaca. Sí. Dame unos segundos, vamos a hacer una pausa, es muy breve y seguimos conversando. ¿Alto? Sí. ¿Alto ¿Alto? ¿Alto? ¡Alto! Entonces comienza para ti Rodrigo una etapa diferente, nueva en tu carrera Sí, sí empieza una carrera o sea algo completamente distinto que no había probado antes antes pues venía con la banda tocando pues más como baterista y en el lugar este que te comentaba que organizábamos conciertos de música contemporánea y llego acá y precisamente en una plática con este galo pues me dice oye pues por qué no te vienes a tocar un día con nosotros con Escucha Subversiva somos en ese momento eran como ocho ocho personas no eran como diez Escucha Subversiva es un colectivo Escucha Subversiva es un colectivo que nosotros denominamos de arte sonoro de arte sonoro, música experimental y de audiovisual entonces me invita a tocar con ellos pues yo encantado o sea en un momento voy los conozco precisamente en un toquín o sea que tocamos ahí en la casona los conozco a todos y todos son increíbles o sea son súper buenas personas de quienes he aprendido muchísimo y he podido como tener ese esa pues esa esa alimentación esa retroalimentación que que pues ha terminado mucho en la chamba que estoy haciendo ahorita ¿Cómo definirías la chamba que estás haciendo ahorita? Pues yo en particular me gusta mucho a mí lo que más me gusta es tocar o sea yo de que vengo de ser baterista que no he dejado de serlo solamente ahorita como que no estoy con una banda pero lo que más me gusta es tocar entonces lo que me gusta hacer es particularmente encontrar objetos de los cuales pueda yo tener un sonido interesante un sonido nuevo que pueda ingresar o sea que pueda meter ese nuevo instrumento en el colectivo sonoro y ese instrumento muchas veces son cosas que incluso pues recojo de la calle o sea mi novia luego andamos caminando y cuando ve así que hay algo algo que me puede gustar como que más bien me jalas y como no veas para allá porque luego pues parece que ando recogiendo basura tal cual pero pues muchos de esos objetos terminan siendo si no si bien tal vez no tanto que los lleve a tocar o sea que toque yo con ellos por ejemplo con música con escucha subversiva si terminan siendo objetos de los cuales saco sonidos que terminan siendo composiciones para algo o sea si tú por ejemplo vas a ver alguna obra por ejemplo de Betty que es la que con quien más he trabajado pues muchos sonidos de los que puedes escuchar ahí pues es este un por ejemplo en Buenos Aires tenía un tambor de lavarropa que me encontré de todo todo metal hace rato toqué aquí estaba en el estudio de la de esta pantalla plana para ponerla para empotrarla en la pared tiene toda una placa de metal que esa la ocupo para hacer sonidos este me acuerdo también allá en Buenos Aires a la vuelta de donde vivíamos en un momento estaban desmantelando una como una oficina pero era como una una especie de fábrica entonces sacaban me acuerdo que me hice de muchas cosas metálicas pero particularmente una que era un cilindro como que guardaba líquido refrigerante para refrigeradores industriales es un cilindro grandote este que de ahí de todos los sonidos que le saqué de eso terminé haciendo un disco un disco entero ¿cuántos discos llevas? como yo por mí nada más ese o sea yo digamos ¿pero colaborando con? colaborando tengo ahorita uno que fui hace como un mes fuimos bueno fui a Ecuador a hacer una residencia artística que fue una colaboración ahí hicimos un disco en colaboración con muchos artistas de otros un argentino dos ecuatorianos peruanos una colombiana este en colaboración ese y como solista el este cilindro detonante que se llama esos son los discos que tengo y luego tenemos bueno tengo un disco que se hizo con la banda de buenos aires que se llama estampida este y nada más es muy me lleva mucho la atención porque el mundo siempre va a estar lleno de jóvenes que van a empezar a tocar música y que de alguna manera muy pequeñitos van a empezar a hacer sonidos ¿no? ¿qué les dices tú a esos chavitos? a esos chavitos que de repente tocaron esto o alguien que quiso ser baterista o que de repente toman una guitarra y los papás los voltean a ver como diciendo ¿qué les podrías decir? porque tú empezaste así sí yo la verdad que lo que más lo que yo les diría es que no tanto que no dejen de hacerlo o sea sí que no dejen de hacerlo pero más que nada que traten de no encasillarse en que hay sonidos buenos y sonidos malos o sonidos bonitos y sonidos feos sino tratar de mantenerlos todos en la misma paleta que se puede usar ¿no? o sea muchos de los muchos de los sonidos más interesantes para mí se producen en un instrumento mal tocado incluso entonces casi casi que no importa cómo toques el instrumento sino que escuches abrir bien la oreja abrir bien el oído y escuchar los sonidos como lo que son sin juzgarlos eso es lo que yo intento hacer ¿sentirlos? ¿interpretarlos? ¿qué se hace con esos sonidos? pues lo que pasa es que yo creo que yo creo que precisamente eso es parte de lo que está padre o sea tratar de de no encasillarlos quiere decir que no probablemente a ti te produzca un sentimiento una emoción un sonido que a mí me parece totalmente contrario pasa mucho con la definición de ruido que decía John Cage que el ruido es un sonido que a uno le parece incómodo entonces pues para unos podría ser que una una sinfonía de Beethoven sea puro ruido y para otros puede ser que como se rompe una una copa sea ruido o no o sea yo a lo que voy es que lo que me parece lo que yo le diría a un niño que de hecho lo hago con unas clases que estoy dando a unos niños bien chiquitos que los pongo a escuchar cosas que me me encanta como cuando son muy chiquitos los niños no juzgan los sonidos simplemente es algo es algo que describen yo los pongo a escuchar algo y dicen ah pues suena como esto y se hacen una historia pero no lo juzgan como ay no pues fue puro ruido fue cosas horribles o ¿sabes? yo eso es lo que lo que el mensaje que a mí me gustaría darle a un niño no juzgues los sonidos simplemente escúchalos y deja que te que se metan en tu cuerpo ¿no? se nos acaba el programa Rodrigo eres una gente muy joven has tenido éxito estás empezando apenas a cosechar lo que has lo que has ido trabajando y sembrando en la vida ¿cuál va a ser tu límite en esta vida? ¿hasta dónde quieres llegar? creo que es una pregunta muy compleja pero pues hasta donde mi mi cuerpo me permita ¿no? o sea hasta donde también uno que se va llenando luego de cosas que son más psicológicas ¿no? hasta donde eso me lo permita y entonces cuando llegue ese tope voy a ver como quitarme ese ese freno mental para poder seguir avanzando ¿no? pues y será siempre en la música no 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 me cierro de hecho me considero una persona que me gusta hacer muchas cosas así como ahorita estoy haciendo con este con este con este colectivo y por mi parte esta onda de arte sonoro y música experimental después me harto y de hecho me pasa hoy por hoy me pasa me harto y me voy a hacer algo de foto o voy y me meto a hacer acroyoga por ejemplo me meto a correr y me olvido completamente de hacer sonido y no me interesa nada de hacer sonido y me parece que está bien que uno se permita esas pausas esos hartazgos eso todo eso que uno haga una pausa porque simplemente porque se quiere dar una pausa y ponerte a hacer lo que te dé la gana eso es lo que importa Rodrigo yo te agradezco muchísimo esta conversación gracias a ti muchísimas gracias gracias a ti y como siempre gracias a usted por habernos acompañado gracias a ti